Los delincuentes ingresaron por la parte de atrás de la sede alterna del municipio de Daule, ubicado en la Aurora. Uno de los antisociales ha sido captado por cámaras de seguridad, instantes en que tapaba el resto de cámaras para no ser filmado. Estos videos reposan en fiscalía. Han roto la verja, han roto la ventana y se han llevado la caja fuerte con todo. 43 mil dólares en efectivo. Indica el alcalde de Daule que un día antes del atraco, la tarde del martes, llegó un ciudadano a depositar una gran suma de dinero. Llama la atención que un usuario fue a las cuatro y media de la tarde recién con dinero en efectivo a pagar como 22 mil dólares. Ya hay obreros que están trabajando aquí en el área de recaudaciones con todo este material justamente para construir una pared donde antes hubo una ventana, por donde los delincuentes habrían ingresado. Pero lo que pasa es que en este caso la debilidad está en la parte de atrás donde da el río y allá pues no hay ni cámaras ni guardias de seguridad. Pues no han previsto porque es que se va a pensar que sean tan audaces hoy en día los delincuentes que imagínense vengan a robar. Deben de ser no menos de cuatro porque la caja fuerte se la llevaron con todo y eso es muy pesado. Una persona no podría esa caja subirla hasta la ventana y sacarla porque en la parte posterior de la sede alterna hay un estero y no hay carretera atrás. Solamente hay el barranco del estero. ¿Ha sido capturado todavía, no? No, todavía no. El municipio ya colocó su denuncia en fiscalía para las respectivas investigaciones. El día de ayer fue cerrada la oficina de recaudaciones. Hoy trabaja con normalidad. Catalina García, 24 horas.